Hoy comenzamos con la colonia de vacaciones, ya los chicos están trabajando en los distintos lugares del complejo. Hoy sabemos que todavía los niños están con clases, termina el día 21, así que a partir de esa fecha seguramente ya hay cerca de 250 niños inscritos de distintas edades. Así que bueno, seguramente a partir del viernes y la otra semana que será la inauguración ya vamos a estar en condiciones de tener una actividad ya conformada con todos los actores que corresponden. Pero hoy bueno, ya hay cerca de 40 chicos que están trabajando ya, ya comenzaron a las 9 de la mañana y hasta el mediodía hasta las 12. Y las inscripciones continúan abiertas, no hay cupo, no hay un límite de cupo, a medida que se inscriban más niños se harán otros horarios. Por ahora es lunes, miércoles y viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Profe, en cuanto al equipo de trabajo, algo que habíamos hablado ya también oportunamente, ya están diagramadas también las actividades para cada uno de ellos de acuerdo a la cantidad de niños inscritos. Sí, nosotros tenemos una organización, para el intendente Juan Domingo Aguirre es una prioridad las actividades tanto deportivas como recreativas, sobre todo la contención de los niños en los diferentes espacios. Así que nosotros, todas las 22 escuelas deportivas que tenemos durante el año son trasladadas a colonias de vacaciones. Eso significa que hay un staff entre administrativo y profesores de educación física de 26 profesores. Entonces, esos profesores están distribuidos en distintos lugares, tanto en el complejo como en Salta Forestal, Olleros, Eibalito y Piquete. Así que bueno, es la transferencia nada más de las escuelas deportivas a la colonia de vacaciones, que cambia también la actividad que se hace, ¿no? Nosotros tenemos tres momentos en las actividades. Uno es recreativo, deportivo, pero recreativo, sobre todo donde el chico se divierte y saca la presión esa de la competencia. El otro es el medio acuático, la natación. Y después tienen otro momento que es artístico, donde bueno, hay profes que trabajan con la parte de pintura, de danza. La idea es que vamos, no están todos los niños al mismo tiempo en la pileta, sino que van rotando en cada uno de los turnos. Entonces eso también nos da más capacidad para trabajar en la pileta, que tiene objetivos muy claros, más allá de que sea lúdico. También la idea es que los chicos aprendan desde muy pequeño a manejarse dentro de un natatorio. Los natatorios tienen la misma regla todos, saber los medios de seguridad, saber cómo ingresar, cómo salir, las profundidades de las piletas. Y aparte a nadar, ¿no? Que tengamos la tranquilidad que el chico puede moverse en cualquier natatorio o en cualquier lugar acuático y ser responsable ya desde pequeños, digamos, responsables. Los responsables somos los mayores, pero ya tengan el conocimiento y eso nos da mayor seguridad seguramente a nosotros, ¿no? Al respecto de cosas que tienen que traer los chicos, ¿no? ¿Se les va informando con el transcurso de los días para las diferentes actividades que forman parte de la colonia? No, nosotros le damos escrito, digamos, las cosas que tienen que traer, no son muchas. Lo que le estamos pidiendo ahora es que se aumente a los anteriores, sí o sí, el tema de la gorra por las altas temperaturas que tenemos. Hoy también terminamos, la planificación tuvo que cambiar porque sabemos que vamos a tener altas temperaturas o las mismas del año pasado, pero son horarios entre las 11 y 12, que son muy fuertes. Después la ropa es la ropa para la pileta, que es la malla o el short del niño, la sojota que es obligatoria para el ingreso al natatorio. Y después una calcita en el caso de nena, un llorcito aparte para los varones, una remerita y después el botecito de hidratación que trae cada uno, que son cosas que nos ha ido quedando después de la pandemia, como que cada uno usa sus elementos. Así que es mínimo, digamos, ¿no? El toallón. Pero todo eso se le da a los papás ya por escrito a partir del viernes para que ellos sepan qué es lo que tienen. Cuando menos cantidad de cosas, sobre todo los niños, traigan, que no la utilicen, mucho mejor porque si no ellos se olvidan, entonces después ya es medio complejo. Obviamente traen también sus zapatillitas porque hacen otro tipo de actividad, lo pueden hacer dentro de la cancha o de fútbol o el playón, entonces tienen que tener otra zapatilla para poder jugar en las otras actividades, ¿no? Profe, por último, ¿desde qué edades comprende la colonia de vacaciones y hasta qué edad? Nosotros tenemos desde los 6 hasta los 14, 15 años, hasta los 15 años también se toman. Esos son los margens de edad y están separados, digamos, de los 6 a los 8, de los 9 a los 11 y de los 12 a los 15 años están en tres grupos diferentes, digamos.